Después de consultar a testigos, a familiares y a expertos en el alto mando militar, podemos decir que tenemos todos los detalles de lo que ocurrió en La Romana, la tragedia, el hecho dramático del cual todos están hablando en República Dominicana a este segundo, y con el cual, dicho sea de paso, despedimos esta semana. Miren, hay un video que vamos a mostrar y a analizar en un capítulo luego de este, en el cual Daniel Guerrero, mejor conocido como Daniel el Evanista, habla y explica las motivaciones que lo llevaron a hacer, al menos inicialmente, a disponer de la vida de los ladrones, porque entendemos que aniquilar a varios policías no estaba en su libreto, y fue un daño colateral que se sumó a la desgracia inicial. Pero en síntesis, en ese video se habla de que él fue víctima de robos, y ahí hay algo que analizar también, que se queda para dicho contenido. Ahora, se ha criticado el proceder de la policía, y aquí entramos ya con lujo de detalle en lo que pasó. Se ha criticado que la policía llegó y actuó de manera apresurada. La primera precisión que tenemos que hacer, es que el video que se ve en el cual miembros de la policía entran de manera, digamos, aparentemente desordenada, es un video de un hecho puntual. Antes de, y después de, ya se había dado el acercamiento de cara a Daniel Guerrero, el Evanista. E incluso, un hermano de él fue llevado a conversar. Y hay un aspecto que han dicho varias fuentes, que me parece que cogea. Y es el tema de las bombas lacrimógenas, y el hecho de que supuestamente él tenía una máscara. Esa parte, yo me voy a permitir dudarla, porque no creo que él haya ido al terreno de juego, como se dice, tan, pero tan preparado. Ahora, detalles puntuales que no se han dicho, y que se van a revelar aquí. Bueno, la primera persona que entró, un teniente, entró con un fusil. Daniel tenía una escopeta, porque él era cazador de aves. La versión que tenemos, es que esa escopeta estaba repleta de, o tenía cargas de perdigones. Y que él hiere al teniente, y cuando éste cae, logra hacerse con el fusil, que es el arma que luego utiliza para aniquilar a los otros agentes. Lo hiere en la pelvis. ¿Cómo logra hacerse con el fusil luego de herirlo en la pelvis? Ya eso, ya es un detalle tan microscópico, que nos queda la duda de cómo lo hizo, luego de herir al teniente en la pelvis. Otro elemento que sí es cuestionable, de cara al protocolo, es que no todos los miembros de la policía, estaban con su respectivo, entre comillas, porque tenía que ser, pero no, chaleco antibalas. De hecho, se narra también, que el mismo Daniel le habría quitado el chaleco al teniente, al cual despojó del fusil. Que fue el arma que luego utilizó en lo adelante, para seguir atrincharado. Otro detalle, que se deja ver en el video, son los policías que estaban en la azotea, en el techo de esa vivienda. Pues les cuento que uno de ellos, y eso sí que es extraño, pero lo hizo, uno de ellos resultó herido en la cabeza. Me dicen, incluso desde la policía, que la vida como tal de ese agente no está comprometida. Desconozco si al momento de que este video salga, ese estatus de salud ha cambiado. Pero uno de esos policías o agentes que estaban en la azotea fue herido, y cayó a un nivel. Otro detalle, que no se ha mencionado, por ejemplo, es que Daniel ultima a una persona que interactúa con él, que supuestamente es, digamos, uno de estos típicos, de estas típicas personas en los barrios que se gana la vida, arreglando objetos, artefactos selectosos, como lavadoras, etc. Pero también, la interacción que se da en la versión que escuché inicialmente, coincide con la interacción que él tiene con uno de los delincuentes, tratándose de una persona que ya está abatida, y que no está entre nosotros, por respeto a, yo no voy a emitir juicio en torno a eso. Porque no quisiera yo que la persona abatida sea, en efecto, el joven o muchacho que se ganaba la vida arreglando lavadoras, licuadoras, y que de repente yo le dé el tratamiento de que se trataba del delincuente. Yo no sé. Ahora, hay dos versiones en torno a ese deceso violento, porque es una interacción que se da, en la cual la persona que cae abatida abre los brazos. Pero, una versión dice que es un obrero, un muchacho que se ganaba la vida arreglando cosas dañadas, pero otra versión dice que ese era uno de los elementos que le robaba. Otro dato que también ha surgido, pero ya de testigos y de personas cercanas a Daniel, el evanista, es que él se quejaba, oigan esto señores, él se quejaba de que fruto de esos robos, él le estaba quedando mal a sus clientes, y que eso estaba perjudicando aquello por lo que él habría trabajado en la vida, que era mantener fama de una persona, un artesano, un evanista responsable con los tiempos de entrega. Y yo me detengo y reflexiono para mí en torno a esto. Yo no sé si Daniel, el evanista, llegó a un nivel tal que él quería diferenciarse de sus colegas, porque la realidad sea dicha, lo cierto que es que evanistas, pintores, carpinteros, tienen fama en República Dominicana de nunca entregar un trabajo a tiempo. Yo no sé si Daniel, el evanista, en un asunto de marketing personal, inferior a aquello, y quería ser él el que siempre entregase a ti y ganar clientela con eso. Yo no sé si él llegó a ese nivel de, bueno, en el video que usted va a ver en el otro contenido que vamos a sacar en el otro canal, usted pudiera decir, bueno, sí, bueno, no, en fin. Pero eso también le estaba afectando a él emocionalmente. El hecho de que fruto de esos robos, él no podía entregar a tiempo y le estaba quedando mal a sus clientes. Otro tema, otro detalle, es que fueron tres al menos las unidades que intervinieron en esto. Luego del video que está circulando en Twitter, en donde se ve cómo los policías tratan de entrar como si fuera a su casa, pagando las consecuencias de ese error. Luego de, es que llegan desde Santo Domingo a la Romana, los SWATs. Y son ellos los que terminan con el asunto. Digo terminan, aquí es un poco falla porque se trata de personas fenecidas o acaecidas en el proceso. Son los SWATs. Pero antes de, están los policías del video, y antes de esos policías están una unidad que vino primero, que fue la que trajo al hermano. Ahora, es evidente que los policías que salen en el video, se confiaron. Se confiaron en demasía, y lamentablemente se pagó ese error. Pero yo pude observar en ese video que está en Twitter, cómo los compañeros policías tiran a un agente herido en la parte trasera de una camioneta. Y yo me dije, bueno, yo no sé si ese policía logró sobrevivir, pero él está herido. Y queriendo socorrerlo, lo hondean como un pedazo de carne, literal, en la parte de atrás de la camioneta. Ese es el video que anda en Twitter. Sería bueno que usted se detenga un poco en la parte final del video, para que se percate. O sea, herido, lo hondean en la camioneta como un pedazo de carne. Entonces, señores, estos detalles nos ayudan al menos a comprender un poco más la tragedia. A mí, la impresión que me dio cuando vi a policías tirar como un pedazo de carne a un compañero, fue la de que a ellos los traicionó el subconsciente, de una práctica que de seguro usted habrá visto en otro video por ahí. Que ellos agarran a un delincuente herido y lo hondean en la camioneta. Que ellos agarran a un delincuente rebelde o a un civil rebelde y cuando lo tienen entre dos, lo hondean en la camioneta. Actuaron en automático con su compañero y fue algo improcedente porque estaba herido. Desconozco si ese oficial que se llevaron en la camioneta fue uno de los que finalmente, digamos, perdió la vida, lamentablemente, en esta tragedia. Señores, hay más que comentar sobre este hecho. Esperen el video en el cual vamos a reflexionar sobre las palabras de Daniel el Evangelista. Señores, tenemos ganador Lotredón, el sorteo que se efectuó finalmente el 11 de septiembre. Hay ganador, el ticket salió en la vega y tenemos un feliz ganador de los 2 millones de pesos del Lotredón de cara al aniversario, el segundo aniversario del Lotredón. Pero a ti te recuerdo que puedes participar todos los días en el Agarra 4 y tener la oportunidad de ganarte 25 millones. La única lotería que con 4 numeritos te permite amasar semejante suma. 25 millones con solo 4 numeritos, el Agarra 4 de los dedos. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora tiene los medicamentos de la diabetes y la hipertensión con un 30% de descuento. Por eso Farmacia Medical GBC es la de nosotros, con la que tú puedes contar, la de los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida solo con CER SOLAR. Llama o escribe ahora mismo a los profesionales de instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. CER SOLAR, una sola inversión, una gran solución. Mientras vida, tengas la energía del sol en tu casa. Señores, vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tenemos una plaza o un local en plaza comercial de unos 48 metros, nada más y nada menos que en el exclusivo sector de Piantini en un tercer nivel con ascensor. En fin, todo lo que tú necesitas para tener las facilidades, las comodidades que te permitan operar en tu pequeño o mediano negocio. Puedes escribirnos al 829-741-3061 que te ponemos en contacto con la asesora inmobiliaria María Errant para que te dé todos los detalles. Y de ahí nos vamos a Alameda. Tenemos una casa gigante que está en un terreno de 700 metros y tiene 400, poco más de 400 metros en construcción. Tiene dos niveles, área amplia para cuatro vehículos y también para hacer tu propia piscina. Puedes escribir o llamar al 829-741-3061. Esta casa es la ideal para que tú pases el resto de tu vida allí en un entorno bastante bello y afable, rodeado de árboles. Y de aquí, de Alameda, nos vamos a El Millón porque la misma charina tiene un apartamento listo para estrenar. Son 130 metros, una amplia sala, cocina integrada, 2.5 baños y tres habitaciones con su balcón. Este apartamento nuevo está en El Millón. Puedes escribirnos al 829-741-3061 y tendrás todos los detalles. Música 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 ¡Gracias!